Bueno, está a punto de caramelo. La temporada de verano está casi terminándose. Seguramente usted se fue de vacaciones, de viaje, con toda la familia. Se compró muchas cositas. La pregunta que le tengo es, ¿ya chequeó el estado de cuenta de su tarjeta de crédito? De verdad, no me gusta ser así, porque esa es la realidad de la vida. Y miren, después de gozar el verano, a veces uno dice, el dolor de cabeza que voy a tener en la Navidad. Vamos a hablar con Gabriela Berrospi, que es experta en finanzas y fundadora de Latino Wall Street. Y ella nos va a decir qué tenemos que hacer para hacer más, restar, multiplicar y dividir y que nos dé el dinero sin ningún problema. ¿Cómo estás, Gabi? Muy bien, gracias, Giselle. Bienvenida. Gracias a todos. Ustedes, tú te fuiste de viaje. Espero que hayas hecho un presupuesto. Mira, déjame decirte una cosa. Yo prefiero gastármelo en las vacaciones de verano que en la Navidad. Ah, ese es un buen punto. No, pero no es el caso de esas familias que tienen muchos niños, por ejemplo. Eso lo entiendo. Sí, etcétera. Entonces, cuéntame, Gabi, ¿sí cuando, o sea, el verano siempre uno tiene que como que planificarnos pensando ya en la Navidad, por ejemplo? Sí, hay que tener un plan financiero muy claro, muy específico para que nunca te agarre de sorpresa esos gastos, ¿no? Queremos tener un presupuesto con bastante claridad y asegurarnos que si estamos gastando en experiencias como viajes, también tener algo para la Navidad, que son cosas más materiales por lo general, pero muchas personas viajan también. Entonces, tener esa organización del año, en cuántas veces voy a viajar, dónde va a ser, cuál va a ser ese presupuesto y no salirme de ello va a ser lo más importante. O sea, no ser espontáneo. Exacto. No hay que ser tan espontáneo. A mí ni me volteé a saber, Gigi, porque yo me fui a Turquía, luego me fui a España. Mis amiguitas. O sea, debo hasta el próximo año. La de la Escuela de Santiago. Ay, no, ya me voy. Una pregunta, una pregunta. ¿Para qué les cuento? ¿Y dónde gasta uno más dinero? ¿Cuando uno se va fuera de Estados Unidos o aquí en Estados Unidos? Bueno, va a depender qué parte Estados Unidos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, Miami a un estado como Kentucky o una parte de Europa que quizás es muy cara, como otra parte de Europa que quizás no es tan cara. Eso es parte del análisis que tenemos que hacer. Sí. Ok, entonces, gastamos mucho dinero. Tengo gente en la casa que dice, yo estoy en ese barco. ¿Cómo resuelvo ahora mi situación? Bueno, lo más importante es tomar el control de tus deudas, ¿ok? Si tienes deudas con una tasa muy alta de interés, tienes que saber que eso es lo primero que tienes que trabajar. Entonces, no solo es cuestión de estar organizados a nivel de, ok, tengo este año, ¿cuáles son las fechas que voy a viajar? Y crear un presupuesto para eso, sino también si tengo deudas, tomar eso en cuenta y que eso también influencie qué tanto vas a hacer, porque no es responsable estar agregando más a deudas con tasas altas de interés. A ver, ¿cómo hacen ustedes cuando tienen una tarjeta de crédito, que es la que tienen al tope? ¿Cómo hacen? Puso la otra. Puso la otra. Eso es lo que hace la mayoría de la gente, Gaby. Eso es lo que hacen. Bueno, miren, obviamente uno puede hacer eso, pero no es recomendado, ¿no? Uno tiene que trabajar en bajar ese balance. ¿Sacar dinero de una para ponerle la otra? No, no necesariamente, sino trabajar en bajar ese balance, porque tu puntuación de crédito va a depender mucho en qué tanta disponibilidad de crédito tienes. Entonces, si la tienes al tope, te va a afectar en tu puntuación de crédito y luego eso te va a afectar cuando hagas inversiones, quieras comprar cosas a crédito, todo te va a salir más caro y no nos conviene. ¿Hay alguna fórmula que tú puedas compartir con nosotras que nos ayude a salir de esas deudas más rápido? No gastar. Esa es la... No, pero bueno. Vende lo que puedas. Es que ya después que gastaste, tienes que pagarlo. Sí, exacto. Es crear un plan de pagos, es lo más recomendado en este caso. O sea, tienes que sentarte y ser muy honesto contigo mismo. Esto es cuánto debo, esto es cuánto son mis gastos necesarios. Y los viajes, hablemos en serio, es algo innecesario, porque uno tampoco no tiene que viajar, es opcional. Entonces, ver, hacer una hoja de balance, ver gastos necesarios, los que son extras, los que son... Porque hay muchos lugares que uno puede ir y no cuesta nada. Y no cuesta nada. Hay muchas actividades. Al parque. Como museos, parques. Al parque, bicicleta. Exacto. Hay muchas cosas que uno puede hacer y también hay herramientas online como un grupón donde antes de irte, digamos, a un spa, un restaurante o a alguna actividad, ver qué descuentos me dan para eso. Buenísimo. Gracias, Gaby. Mira, preguntamos, ¿son los gatos del verano el dolor de cabeza de fin de año? El 59% dijo que sí. Oye, pero hay un 41% que dijo que no. ¿Eso me sorprende? Quizá no viajan. Sí, los organizados. Están organizados o quizá no lo ven como que es el fuerte y quizá lo... Están acostumbrados a los dolores de cabeza. Gracias, Gaby.